Yohana, en otras noticias en materia de orden público, el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, llegó al departamento del Cauca en medio de esta ofensiva que vienen desarrollando contra las disidencias de Iván Mordisco. Aprovechó esta visita para visitar a los soldados que fueron heridos en el último atentado en Argelia, Cauca, pero también para desmentir una información que andaba circulando en redes sociales donde aseguraba que el Ejército Nacional tenía vínculos y alianza con la segunda Marquetalia para atacar de manera contundente la estructura Carlos Patiño. Nuestras operaciones siguen desarrollándose con contundencia, que no paramos de planear y desarrollar operaciones. En toda la región de estos departamentos con el fin de poder llevar seguridad y tranquilidad a todos los moradores y a todos los ciudadanos de bien de esta región. El general Cardoso también desmintió los rumores que afirmaban al Ejército Nacional con vínculos y alianzas con la segunda Marquetalia para atacar a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Quiero decirle a la opinión pública que la honestidad y la transparencia es el norte de la institución, que no permitimos alianzas con nadie y las estructuras criminales serán combatidas todas con contundencia en todas las regiones de Colombia. Eso que no le quepa duda absolutamente a nadie. También invito a los ciudadanos que si hay alguna prueba o alguna evidencia de algún comportamiento anormal de algún miembro de la institución que lo denuncien a la fiscalía para que se hagan las investigaciones y para tomar las decisiones que haya que tomar con el fin de mantener la transparencia y el profesionalismo y la ética que le corresponde a un soldado de Colombia. En el último mes las fuerzas militares han ejecutado 12 operaciones ofensivas contra la estructura Carlos Patiño y Jaime Martínez en el Cauca.